¿Cómo podemos meter esa impronta al intraemprendimiento? Hace ocho años, cuando desde la universidad vimos que era necesario crear un proceso radical distinto y empezamos con lo que es el máster, que llevamos ya ocho años. Pero la realidad es donde vengo ahora, es muy distinta. Vengo de una realidad de los últimos tres años, haber estado viviendo en China y haber estado trabajando con empresas del estilo de Alibabao, de C-Trip o Broad, algunas conoceréis, otras no, y viviendo lo que viven empresas de este tipo en un entorno muy, muy, muy distinto, y cómo están intraemprendiendo y cómo están revolucionándose desde dentro, y no solo a nivel local, sino cómo están llegando algunas de ellas ya por aquí. Y desde ahí, cuando veía la lista de la gente que estáis hoy aquí, pues decía, oye, vengo más que a enseñar o algo, vengo a aprender con vosotros, porque le decía, oye, es un perfil de gente como un perfil de gente que lleva un montón de tiempo, algunos nos conocemos más, otros menos, pero que venís haciendo proyectos de empresa y de intraemprendimiento desde hacía muchos años. Entonces, el objetivo un poco del ratito que vamos a estar, en la primera parte y tanto en la segunda, es poder traer esa impronta un poco de lo que está ocurriendo desde una lógica de haber estado acompañando intraemprendedores de todo el mundo los últimos ocho años, y desde ahí ver si conjuntamente, pues algunas de esas claves, que algunas os sonarán mucho y otras un poco distintas, pues nos pueden servir un poco para activar esa parte de cómo traccionar el intraemprendimiento en lo que va. Entonces, es un poco mi objetivo en el ratito que vamos a estar. Y que sirva también, en esa vuelta a casa, pues que me sirva también para acercarme a conocer ya en concreto en qué proyecto estáis, algunos os conozco más, sabéis lo que estéis viendo, otros menos, para a partir de ahí, pues ya desde casa poder acompañar o poder aprender juntos, porque esto al fin y al cabo es la posibilidad de aprender y de crear en equipo. Vale, uno de los... y un poco también en la línea de lo que comentaba de profesor, yo ya no me considero un profesor, ¿vale? Porque los últimos 10 años, de hecho, si algo creamos en Mondragón Team Academy es una universidad en la que no hay profesores, con lo cual cuando dicen oye, es profesor de la universidad, digo no, porque hemos aprendido que se puede aprender mucho más sin profesores, con lo cual se me hace muy raro el hecho de poder venir con un perfil de profesor, porque de hecho ya no me lo considero como tal, sino más bien juntos como podemos el hecho de aprender y emprender en equipo en lo que vamos haciendo. Vale, con eso tenía ganas un poco, también hablábamos antes a la entrada, dos vectores fundamentales, ¿no? Tengo la sensación de lo que conozco del intraemprendimiento en casa, habitualmente lo enfocamos en dos vectores, uno es intraemprendimiento como oye, ¿cómo somos una organización grande que aprovechamos la flexibilidad y la rapidez de las startups, vale? Eso es un poco como el grito, ¿no? Es decir, oye, la capacidad de reinventarse, hackear de las startups. Tengo la sensación de lo que conozco que ha habido en Euskadi que ha sido en los últimos años el intraemprendimiento, es decir, acerquémonos a los distintos, a esos jóvenes radicales disruptivos y ver si conjuntamente somos capaces de hacer, ¿no? Lo que en algún otro ámbito, por ejemplo, en la red de ASOCA llamamos cadenas híbridas de valor, donde la disrupción de los jóvenes disruptivos se une a la estructura nuestra y conjuntamente hacemos otras cosas. Tengo la sensación que en eso, igual decirme si estoy equivocado, ya se ha avanzado mucho y es una de las cosas que se ha trabajado mucho con los éxitos y con los, no tanto, fruto del proceso que tiene ese proceso, ¿no? Porque al final, yo creo que las oportunidades son todas, pero el problema que tenemos muchas veces es que la lógica de funcionamiento de las startups y la lógica de funcionamiento de la organización son muy, muy distintas y entonces en ese proceso de matching, aunque las oportunidades realmente de hacer cosas conjuntas existen ahí, cuando haces el matching muchas veces no funciona porque no respiramos de la misma forma. Pero sí que creo que es una de las cosas que desde Euskadi se ha avanzado mucho y muchas de vuestras empresas habéis estado ahí. ¿Por qué no funciona esa primera parte? Creo que es por la segunda y es la que me gustaría que nos centrásemos un poco, ¿no? Y es, vale, pero una cosa es unirse a otros y que otros hagan el proceso disruptivo y con ellos nos vayamos de la mochila o pongamos nuestros recursos para hacerlo y la otra es cómo nos reinventamos desde dentro, cómo hacemos respirar que nuestra organización sea una organización disruptiva, radical, desde dentro y que realmente cambiemos lo que decimos. En la pregunta que decíamos, ¿cómo identificamos en la ponencia, ¿cómo identificamos personas emprendedoras dentro de la organización? O cómo mi entendimiento es lo mismo que durante un montón de años decía, los emprendedores nacen o se hacen. Yo creo que se hacen, ¿vale? Si ahora mismo miramos en nuestras organizaciones, ¿ay, tenemos personas intraemprendedoras o tenemos personas y no intraemprendedoras? Creo que no. Creo que todos y cada uno de nosotros en nuestra esencia tenemos la capacidad de crear y de hecho lo que nos hace humanos son dos elementos, nuestra capacidad de aprender y nuestra capacidad de crear. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas y en el futuro, cuando avancemos sobre esas competencias personales, podremos hacer las cosas distintas a las máquinas. Con lo cual, ¿existen intraemprendedores y intraemprendedores? No, todos tenemos el potencial de serlo. ¿Existen líderes o no líderes? No, todos tenemos el potencial de serlo en esencia. Ahora, lo que sí existe es, para que esos intraemprendedores se desarrollen, necesitamos una cultura organizacional que permita florecerlo. Y es la cultura de la organización y es el ecosistema donde nos movemos el que realmente nos hace tener comportamientos distintos que realmente nos conectan con nuestra capacidad de crear en lo que ocurre. Y una de las cosas que he tenido la oportunidad de estar expuesto a Silicon Valley durante los 10, 15 últimos años, y el verdadero valor que tiene Silicon Valley es que existe una cultura de emprender, tanto en las organizaciones grandes como en las pequeñas. Y entonces, gente, un sueco, un uscaldo, un italiano, un americano, que en su entorno no están emprendiendo, llegan allí y se embeden de esa cultura y automáticamente empiezan, estás tomando cinco cafés, ¿y tú qué empresa has montado? Yo ninguna y tal. Entonces, automáticamente dices, algo hay que hacer y te mueves. Eso es lo que creo que es el reto que tenemos en las organizaciones grandes como fuente para, a partir de ahí, cuando nos relacionamos con startups o con la capacidad que tenemos dentro, reinventarnos en lo que venimos. Pero las organizaciones queremos innovación, queremos invención, queremos intraemprendimiento, pero no queremos ni innovadores, ni intraemprendedores, ni inventores, porque la propia estructura es la que nos bloquea y nos saca. Hay una cosa que a nosotros nos ha guiado durante mucho tiempo, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito empresarial, es que habitualmente tenemos la estructura y el proceso. Con un modelo de este tipo es difícil que consigamos dentro de la organización que exista, folorecer el intraemprendimiento. Tenemos que evolucionar hacia un modelo que sea justo lo contrario, donde tenemos en el centro va el proceso y luego le dotamos de elementos de estructura. Que efectivamente la estructura es importante, pero lo que tiene que estar en el centro es el proceso. Y entonces, en un momento cuando decimos, ¿y dónde surge el proceso intraemprendedor dentro de una organización? Y a mí me gustaría igual conectar con una teoría que creo que ahora ya está la teoría de Simon Sinek, de start with why, empezar con el porqué, eso más o menos es algo que lo tenemos todos, la conocemos. Al final, la teoría de Simon Sinek, que dice que todo empieza por el porqué, es importante en qué sentido, no en sentido solo de la organización, de cada organización que tenga claro por qué existe y cuál es su motor, su purpose, su razón de existir original y la actual, cómo ese porqué, cómo conecta con las personas de la organización. Porque la realidad es que si las personas que están en la organización están conectadas con el qué o en el cómo lo hacemos y en el porqué no existe un latir compartido con la organización, difícilmente, por mucho que pongamos estructuras, programas, departamentos de intraemprendimiento, va a florecer. Entonces, en ese sentido, ¿cómo conseguimos? Y cuando somos organizaciones jóvenes, las startups, su guay está muy claro, ¿vale? Su guay está muy claro porque acaban de crearse, al haberse creado existe un sueño, una pasión, una locura que surge de un equipo de dos, tres, cinco personas y dicen, ¡guau! Es que por eso esto... y ahí surge la pasión, el sueño que hace realmente que eso se mueva. Y ahí es el motivo que esas compañías son flexibles, son disruptivas, son rompedoras. Las organizaciones, muchas de nosotras somos de antiguas y entonces ese porqué existía igual de radical que el porqué de las startups, pero lo que pasa es que de alguna forma lo hemos perdido, lo hemos olvidado o el qué nos ha pesado. Simon Sinek habla también de, no sé si esta otra gráfica la tenéis más, él habla de cómo cuando una organización se crea, su curva del guay, por qué existes y what do you do, están unidas. Esto es lo que vemos en las startups. Eso es lo que cuando os acercáis a startups para hacer cosas con ellos, ¡guau!, vibras, porque esta gente se va a comer el mundo, esta gente lo tiene clarísimo, está en esa pasión. Lo que nos pasa a las organizaciones más grandes es que hay un momento en el que qué hacemos y por qué lo hacemos, se pierde. Y es lo que de alguna forma Simon Sinek dice que es el split, ¿vale? Esa ruptura. Y no tenemos que irnos a sitios muy lejos, o no sé si en cada uno de vuestros casos, si nos preguntan, oye, mi empresa, ¿por qué existe? Y automáticamente lo saben, no, nosotros hacemos frigoríficos, nosotros hacemos coches, pero ¿por qué la creasteis? No, no porque la creasteis hace 20 años, ¿por qué la creasteis hace 20 años y por qué y cuál es la actualización de ese porqué original a día de hoy? Algunos de vosotros sois del Grupo Mondragón, yo del Grupo Mondragón a haber sido parte, o a ser parte, lo vio muy cerca, ¿por qué existe Mondragón hoy? ¿Por qué se creó hace 60 años, 70 años? En aquel momento eran un grupo de jóvenes locos liderados por un sacerdote que decían es posible crear un modelo distinto de empresa. Y demostraron que en cooperación, en equipo, es posible no solo hacerlo, sino que es posible hacerlo mejor que otros. 60, 70 años después, ¿por qué existe hoy? La realidad de la dimensión de 100.000 trabajadores nos confunde. Los negocios, la dimensión donde estamos nos confunde. Pero si no tenemos claro por qué existimos hoy, en el mundo mundial, hoy, en la realidad que vivimos, y ese porqué de organización es latente, vivo, es muy difícil que esos intraemprendedores que están en nuestra organización vayan a conectar. Y luego nos encontramos con, a ver un punto de agua, nos encontramos con contradicciones, que yo creo que las habéis vivido algunos, de organizaciones que estás con los responsables, algunos de vosotros son responsables de intraemprendimiento, que te dicen, le ponen en la máquina de café de la empresa, ¿eres intraemprendedor? ¿Quieres montar una empresa, un proyecto con mi empresa? O sea, estamos ahí, ¿cómo le identificamos dentro? Y luego, al mismo tiempo, tienen personas de esa misma organización que están cerca y dicen, yo es que quiero realmente hacer algo disruptivo, la organización no me lo permite y me voy a pirar fuera. Y eso ocurre. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que nos está pasando? Que estamos desde el intraemprendimiento centrándose en qué queremos y, a veces, cómo vamos a conseguirlo, y no tanto en por qué y cuál nuestro porqué está. Si una organización no tiene claro su porqué y es un elemento vivo, si hemos permitido que este split ocurra, desgraciadamente, esta curva va así. Y, como nos decías antes, con el cambio y la flexibilidad de las cosas que ocurren, si no reconectamos y actualizamos nuestro guay, nos vamos. Y, de hecho, cuando lo vemos en empresas que ahora son la bomba, como es el caso de Apple, lo que hizo Steve Jobs cuando vuelve a su organización, donde le echaron, en cuanto a eso de intraemprendedores, en su organización que creó, 20 años después, como estaba proponiendo, seguía proponiendo ideas disruptivas con modelos disruptivos, acabaron echándole de la organización. Cuando vuelve, él vuelve y dice, oye, mi organización en la que we think different, hacemos diferente, somos disruptivos, somos hackers, somos... De repente nos hemos convertido en IBM. Y, de repente, vuelve y dice, hay que volver al think different. Y el vídeo famoso de Apple, que todos hemos visto del think different conectando con todos los misfits del mundo, lo que hizo la organización es decirle, oye, este es nuestro porqué. Y ahora ya somos una organización mundial, líder mundial, que hacemos... Pero ese es nuestro porqué original, we think different. Identificó tan sencillamente el porqué es we think different. Y a partir de ahí, haremos móviles, haremos televisiones, haremos coches, haremos lo que quieran, relojes, porque ha conectado con el porqué de la organización y lo ha actualizado al día de hoy. Entonces, un mensaje en esa lógica de cómo identificamos intraemprendedores en nuestra organización, a los equipos directivos, lo que nos toca primeramente es reflexionar sobre por qué existimos. ¿Por qué existimos en el día de hoy? Y si algo tienen, además, cuando pensamos en la generación, la generación de los emprendedores nuevo del que tenemos la organización va a ser gente que, ya lo que hablamos de los milíneas, los milíneas están a partir de, ahora mismo tienen 38 años, los milíneas, ¿vale? Es decir, que probablemente el core de los intraemprendedores dentro de nuestra organización van a ser milíneas. Si algo tienen los milíneas y en eso es común a nivel mundial, es gente que busca la autenticidad. Algunos de nosotros, cuando en su día estudiamos en la universidad, desde el primer día llegábamos y decíamos, esto no me va a aportar mucho, pero como tengo que sacarme una carrera, voy a seguir aquí durante cuatro años, como que me lo creo y como que voy haciendo y demás. Los milíneas hoy en día llegan, ven que cuentas un rollo, desconectan y dicen, mira, yo me pido aquí. Pero no solo en la educación, también en la empresa. Vas allí, vas como directivo con una misión que no es coherente, que no es auténtico, sino que lo pillan rápidamente y desconectan. Y desconectan, quiere decir, desconectan de, van y hacen su trabajo, pero desconectan de la opción de poner mis pasiones al servicio conectado con las pasiones de la organización. Entonces, esa generación es la generación. Cuando pensamos en los intraemprendedores dentro de nuestra organización, podremos tener alguna excepción, que también las hay, porque la edad no es una limitación de tíos de 60 años que son Leonardo da Vinci y que van a efectivamente seguir revolucionando nuestra organización. Pero si conectamos con el core de los intraemprendedores, van a ser gente que está cerca de, los más mayores, cerca de los 40 y el resto para abajo. Con ellos tenemos que ser auténticos. Y si no tenemos claro nuestro por qué, y a veces, también es bueno decir, no tenemos claro el por qué, entonces lo que tendremos que abrir es decir, oye, somos, no sé, había algunas de las, somos la empresa que seamos. Hace 40 años, 60 años, éramos la pera y teníamos súper claro por qué existíamos. Hoy en día no lo tenemos claro. Bueno, pues pongámonos encima de la mesa y construyamos cuál es ese por qué actualizado hoy. Porque tan bueno es a la hora de tenerlo, es tenerlo claro y decirlo, como es abrir el proceso y conectar. Y de alguna forma en ese proceso de conexión descubrir quiénes están ahí. Eso yo creo que es un elemento que es vital. Otra opción es hacerlo en la línea un poco de más rollo telefónica con el modelo Guaira. Que Telefónica se da cuenta que las personas que quieren que creen con ellos son gente disruptiva, dicen, ya, pero es que la gente que ahora ocurra conmigo aunque hayamos cambiado de Telefónica a Movistar son hackers, ¿vale? Los hackers, o sea, la peña me hackea, o sea, los disruptivos intermedios me hackean a Movistar, no son los que están. Entonces, en el caso de Telefónica ha creado un proceso paralelo que es la Guaira Academy en la que dice, todos esos hackers que me ven como el Big Brother al que hay que hackearle, vamos a montar un Guaira para que sean parte de mi cultura y de hecho participo en el 20% de sus empresas y entonces paso que los que están desde fuera ahora ya les meto dentro de mi ecosistema. Eso es un modelo que también es viable. Pero eso igual para las organizaciones más grandes. Para las organizaciones más pequeñas solo pasa porque tengamos claro y reconectemos con el Guaira, teniéndolo o no teniéndolo. Y a partir de ahí activamos la capacidad de pasión, de creación y de liderazgo de las personas que tenemos. Eso es como uno de los vectores que por lo menos para mí es importante. El segundo creo que es y volviendo hasta la lógica anterior y vuelvo al ejemplo también de Steve Jobs, Steve Jobs cuando vuelve a su propia organización no solo reconecta con el Guaira sino que crea un equipo, el equipo McIntosh que luego revoluciona el mundo que es un equipo de piratas. No es un equipo de departamento o demás, sino es un equipo de piratas. O sea, lo que conecta es decir, en mi organización necesito piratas, necesito gente que hackee la propia organización desde dentro. Si queremos tener espíritu intraemprendedor dentro de la organización, los directivos o los responsables de la organización tenemos que permitir el caos y la locura de tener piratas dentro. Piratas va bien, o sea, no piratas que vayan a destrozar la organización sino piratas que conecten con la locura la pasión de lo que va. Hay un libro que está revolucionando en Estados Unidos los últimos años, Misfit Economy, no sé si alguno habéis leído o suena o no, y es un poco lo que viene a decir, es que podemos, en Stanford es el libro que ahora todos los grandes no sé qué están con Misfit Economy. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir es cómo las organizaciones grandes aprendemos de los piratas, aprendemos de esos comportamientos disruptivos, de los inadaptados que efectivamente han ocurrido. Porque desgraciadamente nuestras organizaciones hacia todo lo que tiene que ver con inadaptación, los Misfits, los inadaptados, lo que hacemos es sacarles fuera o ponerles trabas. Entonces, lo que tenemos que hacer es abrazar y permitir el caos. Y os lo digo cuando ayer me hacía un montón de gracia y de hecho me hizo un montón de ilusión porque uno de nuestros nuevos equipos de ley, y tal y demás habían pintado el techo de, no la universidad, sino un laboratorio y efectivamente había venido el secretario académico y había sacado fotos y decía, esto es inadmisible, ¿vale? Es inadmisible que pintes el techo de un laboratorio de innovación. Yo para mí dije, bueno, si estamos con esto quiere decir que efectivamente seguimos permitiendo que esos piratas existen, pero dentro de la lógica de un coordinador, de un desresponsable va a decir, esto en mi organización no puede existir. Y eso necesitáis vosotros como directivos de la organización o como quienes apoyáis el intraemprendimiento decir, eso es una buena señal de que efectivamente estamos permitiendo a los piratas dentro. Porque si no saldrán y la generación de mil líneas que tenemos, el segundo movimiento que hacen es, yo busco la autenticidad, vale, parece que es algo auténtico, me pongo a hacer, me empiezas a poner trabas, me pones limitaciones pues hago dos opciones, o sigo viniendo a mi puesto de trabajo pero he aceptado que mis pasiones y mis sueños y mi capacidad creadora la dejo fuera y de eso tenemos un montón o dos, me pido a mi organización y lo hago desde fuera. En cualquiera de los dos casos hemos perdido el talento o la capacidad que tenemos dentro. Entonces yo creo que ese es como un segundo vector de los que tenemos. Tercer vector y eso por lo menos en el caso de Mondragon Team Academy es nuestra visión muy particular. Hay dos visiones del intraemprendimiento o del emprendimiento, el emprendedor individual y el emprendedor en equipo. No son visiones, son visiones complementarias pero son distintas. El emprendedor individual o el intraemprendedor individual es una lógica en la que funciona decir el tío o la chica fuera de serie que es capaz de arrasar con todo o de crear todo con todas las adversidades. El llanero solitario que es capaz por su perfil de efectivamente allá donde le pongas va a hacer el cambio. Eso, si tenemos alguno de esos dentro de nuestra organización es una suerte. Ahora, desde el punto de vista de modelo ¿qué porcentaje de gente podemos tener así en la organización o en la sociedad? Pues las sociedades más avanzadas a nivel mundial tendrán un 2, un 3, un 4, a no ser que crees un Silicon Valley donde todos los que son un poco así del mundo van allí. Pero dices, si no creas eso, es decir, si no tienes la capacidad en tu organización de tener ese talento y ser el referente tendrás un 2%, un 3% de tu organización. Nosotros no creemos en ese modelo. O sea, desde el mundo creemos que ese modelo tiene unas limitaciones. Creemos en el modelo contrario que es en el de crear una organización donde gente normal seamos capaces de hacer cosas extraordinarias cuando las hacemos en equipo. Si las haces en solitario, si no eres alguien extraordinario no puedes, pero cuando las haces en equipo, gente normal, que yo en solitario no podría hacer, afrontar el reto de revolucionar mi organización porque pensar, ayer mismo estábamos con una cooperativa de automoción relativamente pequeña, casi casi que hace tornillos y decíamos, oye, y si nos ponemos a fabricar autocaravanas en Euskadi, y decían, pero me estás en la que hacemos tornillos. Pero es que efectivamente el intraprender no es hacer tornillos, voy a hacer un tornillo inteligente, es voy a hacer autocaravanas o en su día creo que fue en Mayer el director de intrapendimiento que salió, propuso hacer barcos, ¿vale? No era que Mayer pasa a hacer, pues lo que sé, paneles, más sofisticados de tapacubos, no, es que queremos hacer un barco, efectivamente el equipo directivo dijo, oye, somos disruptivos pero no lo compro, ¿vale? Y efectivamente no lo compro, entonces, si realmente queremos evolucionar hacia procesos realmente disruptivos de lo que ocurre ahí donde ponemos toda nuestra capacidad, el hecho que pensemos en organizaciones en las que gente normal puede hacerlo, la única forma que puedan llegar a hacer eso es en equipo. Y entonces concebimos organizaciones donde los creadores o sociedades donde los creadores seamos el 60, 70, 80%. En nuestro caso, tanto cuando pensamos en una sociedad como cuando pensamos en una organización, apostamos por un modelo donde la inmensa mayoría, un 70%, somos creadores. Es decir, que yo no vaya a mi puesto de trabajo a ejecutar, ese learning by doing, no, no es by doing, es team learning by creating, voy a crear y voy a inventar nuevas realidades. Entonces, ese es un proceso muy distinto. Y como organización hay dos estrategias. Algunos de vosotros no sé si defendéis el modelo de organización ambidiestra, que es unos ejecutan y otros piensan. Nuestro modelo no es en esa lógica, nuestro modelo es no, no, vamos a un proceso de innovación en el que cambiamos la organización desde dentro para que efectivamente gente que habitualmente hace cosas, es gente normal y hace cosas normales, cuando les pones a funcionar en equipo y con un vector fuerte de liderazgo, pasan a hacer cosas radicalmente distintas. Ese es el modelo en el que apostamos y lo que hemos aprendido en estos años es que es posible. Es un cambio y antes le preguntaba a los expertos de B&M así, decía, oye, dentro de la lógica ¿habéis visto muchos cambios? Porque el problema que tenemos cuando implementamos modelos de estos es que el crear nuevas, el invertir en nuevas capacidades no da resultados inmediatos. Si os pregunto ahora, oye, ¿habéis hecho la reflexión estratégica de consultoría en qué sectores tenéis que estar? Habitualmente en las organizaciones avanzadas todas tienen que estar aquí, aquí y en este sector. Ahora en el blockchain, en el otro, donde sea, en las líneas que van llegando, ahí tenemos que estar. Ahora, de esa definición estratégica ¿dónde tenemos que estar? ¿a cómo se hace? Hay una movida. Y eso es por una lógica y eso en el libro de Peter Senge de Dance of Change lo explica muy bien. Dentro de las curvas que existen de gestión del cambio, de innovación en el cambio, hay tres curvas que coexisten al mismo tiempo. La del equipo, la del individuo y la de la organización. La de la organización, que es la que podemos tener de una reflexión estratégica de una consultoría o de un vector donde tenemos que ir, tiene delays. La del individuo, quiere decir, oye, yo a una de mis personas le formo fuera y efectivamente ¿qué puedo hacer? O traigo a una persona de fuera, ese también tiene delays. De hecho, la educación convencional no funciona porque el profesor transmite unos conocimientos y espera que en ese momento la gente lo ha entendido o el directivo lo ha entendido. Y no es así. El ser humano tenemos delay en nuestro aprendizaje. Hoy, del ratito de lo que estoy diciendo, habrá algunos que, oye, pues he cogido una idea o no he cogido ninguna y habrá algunos que de repente dentro de cinco días te levantas y dices, coño, ahora he entendido esa idea, la he conectado. Eso no quiere decir que esté mal o que seamos más lejos. El proceso de aprendizaje individual es así y tenemos que abrazarlo y saberlo. Claro, cuando hablamos de eso en una organización, yo invierto en cambio, invierto en cambio para que mi organización sea distinta, monto un departamento, pongo fondos, lo que fuera dentro del proceso y cuando no veo resultados, automáticamente lo cuestiono. ¿Por qué nosotros apostamos totalmente por los equipos? Porque la curva de aprendizaje de equipo es la única que no tiene delays. Entonces, si tienes una lógica interna de organización basadas en equipos que sea lo suficientemente rápida y flexible, hace que el proceso de transformación individual sea más rápido y el proceso de transformación de empresa sea más rápido. En la línea se le comentaba con el responsable de Masi que el hacer una reflexión de consultoría si no la acompañas con un proceso de implantación donde los equipos vayan aprendiendo a veces genera frustración, genera frustración porque me han dicho ya siete veces que tenemos que estar en nuestros sectores, ahora cuando intento ponerlo dentro de los equipos aunque forma un TI o algo que sea, aquí no cambia nada, no cambia nada y de hecho no sé cuál sea la realidad de lo que veis ahora pero por lo menos en el caso de lo que en su día con las empresas, o sea cuando estaba yo más aquí, trabajamos, en muchas veces decimos, en la empresa tenemos un montón de proyectos que no sabemos si va a dar, no va a dar, llevan ahí latentes de esos proyectos que son eternas promesas y de repente cuando vemos que el de Tesla lo monta dicen, coño, pero si teníamos diez años aquí el coche eléctrico no hemos hecho nada, ¿vale? Entonces, ¿eso por qué es? porque tenemos claro dónde tenemos que ir pero no tenemos el proceso que permite que efectivamente lleguemos hasta ahí y para nosotros en eso el vector de crear equipos intraemprendedores dentro de la organización es una de las claves que te permite realmente avanzar o poner grasa en que ese cambio ocurra, ¿vale? Ese sería como el tercer idea que quería compartir con vosotros. La cuarta es cómo proyectamos el futuro, ¿vale? Habitualmente lo que hacemos también en intraemprendimiento no sé cuál es vuestra realidad o en innovación o sea, no sé hacia qué punta las empresas ya tenemos claro oye, igual os pregunto ¿cuántas personas dentro de las empresas que estáis tenéis ya como un departamento de intraemprendimiento nuevos negocios? ¿vale? Para que me hagas un poco a la idea de los que estáis ahora. El resto que seguimos como ámbito de innovación sigue dentro del marco de innovación en lo que estamos. Habitualmente el problema que tenemos en la innovación o en intraemprendimiento es que proyectamos el futuro basado también en la empresa en general pero basado en el pasado. Entonces eso lo que nos va a llevar es lo que decía antes vamos a hacer tornillos inteligentes o si el año pasado hemos conseguido nos va a llevar a procesos continuistas de lo que veníamos. Habitualmente eso en el intraemprendimiento no va a permitir no va a permitir realmente cambios sustanciales como algunos que nos decían de Gene Electric. Gene Electric porque tiene un éxito brutal o Gore-Tex o porque efectivamente o el mismo Nokia el mismo Nokia que tenemos ahora en la historia de cómo fracasa Nokia hacía botas de botas pasaron a revolucionar la industria del móvil y ahora siguen haciendo otro tipo de cosas lo que pasa es que en ese sector pues como cambia tan rápido se quedó fuera de la jugada y entonces ese negocio no había pero no que es un caso de éxito de haberse ido reinventando en la lógica de lo que iba haciendo de hacer botas acabar haciendo móviles y acabar saltando en distintos sectores pero en esa lógica necesitamos proyectar futuros distintos hay una teoría que viene de natural step que habitualmente se utiliza para un tema de sostenibilidad modelos como el que sigue de sostenibilidad Nike y demás pero yo creo que en el tema de entreprendimiento nos sirve también y lo que viene a decir esa lógica es que cuando estamos proyectando el entreprendimiento en la otra organización lo que habitualmente hacemos es decir dónde estoy y a partir de dónde estoy qué he hecho en el pasado y qué voy a hacer mañana y ahí desgraciadamente los resultados que vamos a encontrar mañana van a ser muy en referencia a lo que hacíamos en el pasado lo que empresas tienen sentido creo que por ejemplo el modelo chino es impresionante porque lo que tienen es una capacidad es de no paran el primer ejercicio que hacen es dónde quiero estar cuál es ese dibujo dónde quiero estar sin saber ni de dónde vengo dónde quiero estar cuando dentro de vuestras organizaciones digamos oye y en eso sí que requieren no sólo los líderes de entreprendimiento y innovación sino alineado con la dirección con la dirección y decir dónde queremos estar queremos en tres años tener un 40% de nuestra facturación en nuevos negocios en qué sectores acertaremos o no acertaremos en qué sector vamos a apostar a tope por lo que fuera pero vamos a apostar a tope y ahí tenemos que estar tenemos que tener una, dos, tres startups dentro de la organización que estén ahí conectadas lo que fuera esa visión pero tener muy claro cuál es ese proyecto o tenemos que tener una cultura donde efectivamente la gente dentro de nuestra organización tengamos casos de éxitos de gente que está intraemprendiendo dentro de la empresa está apasionado son piratas están revolucionando la compañía desde dentro con tener dos, tres equipos no necesitas más porque cuando ya tienes tres equipos dentro de la empresa que lo están haciendo el resto de gente dice y eso nosotros lo hemos vivido en la propia universidad el equipo que empezamos de cuatro personas hace diez años en la facultad de empresariales ocho años después somos 60 y de alguna forma la facturación de la universidad se ha duplicado gracias a una cosa que empezamos cuatro personas eso porque ocurre porque efectivamente cuando permites que existan dos, tres equipos que están en ese proceso de evolución el resto quieren hacerlo y van a estar ahí entonces ese futuro tenemos que hacerlo cuando proyectamos ese futuro es en donde decimos bueno y dónde estamos primer ejercicio es dónde queremos estar segundo es dónde estamos esto es como si quieres la metáfora que utilizamos es yo quiero cruzar un río no tengo ni idea ni dónde estoy pero yo tengo que estar al otro lado del río y cuando ya dices voy a estar al otro lado del río en X tiempo ya dices bueno y ahora dónde estoy estoy en la mitad del río estoy todavía a 50 metros del río a un kilómetro del río o estoy al comienzo del río y entonces cuando lo dices dónde estoy dónde estoy ahora y a partir de dónde estoy ahora qué soluciones creativas posibles esas piedras posibles me van a permitir teóricamente poder llegar al otro lado y algunas de ellas funcionarán otras no otras tendremos que pivotar pero efectivamente yo lo que tengo claro como organización es que estoy proyectando primero el futuro dónde tengo que ir y luego ya analizo de dónde parto y cómo voy a llegar creo que en el entreprendimiento y no sé si esto resuena o no grandes de los errores que tenemos es que tampoco nos hemos hecho el ejercicio de decir dónde queremos estar y nos hemos rectado aconectado y en ese sentido incluso creo que la dirección tiene que ser muy clara en la visión y a partir de decir ¿cómo vamos a llegar ahí? libertad total libertad total hay que ver qué limitaciones de recursos puede tener qué apoyos necesita desde la organización porque la gran diferencia en el entreprendimiento y las startups es que el entreprendimiento tienes un músculo que no tiene la startup entonces en ese sentido tienes un músculo que te tienes que valer de ese músculo que tiene la organización pero el cómo hacerlo no debe ser la organización el cómo define el uso de ese músculo tiene que ser el equipo que está entreprendiendo quien realmente revoluciona y dice cómo llegar y a veces lo primero que nos va a decir cuando vamos a decir es decir mira es que lo voy a hacer desde fuera no lo voy a hacer desde dentro pero cómo, cómo, cómo nuestra estrategia de interprendimiento no va a ser un departamento dentro de la organización que te vas a ir fuera pues sí en el cómo hay que dejar libertad total a lo que ocurre pero siempre teniendo claro a dónde queremos llegar ese es uno de los como de los vectores de los que creo que cuando y admiro por ejemplo una de las organizaciones con las que hemos trabajado últimamente es Broad igual nos suena así como los Alibaba si demasiado suena Broad es la empresa es una empresa china que hacen no sé si habréis visto creo que salió los que hacen edificios que en 15 días levantan un rascacielos que es como prefabricado ¿alguien os suena o no? Broad punto com estos por ejemplo los de Broad es alucinante porque el equipo familiar es una empresa familiar el equipo familiar que está ahí todo surge de que en un momento dado una catástrofe de un de un de un terremoto que ocurrió en China ellos estaban en Shanghái y dijeron oye si esto que ha ocurrido en una zona rural ocurre en Shanghái donde hay todos rascacielos esto es el acabose y el equipo de dirección dijeron vamos a crear rascacielos que sean resistentes a los terremotos y a partir de ahí además se valieron de tecnología la tecnología siempre está accesible se valieron de tecnología que había en el MIT de tecnología en Nueva Vacación pero ellos tenían claro que el objetivo era crear edificios como una alternativa a la construcción convencional edificios de lo que había y con esa dirección clara y de recursos capacidades know-how os aseguro que los chinos comparado con las empresas o con Euskadi tienen infinitamente menos recursos infinitamente menos know-how pero sí tienen mucha más radicalidad en decir ahí quiero llegar y el modelo de innovación chino es un modelo de innovación en el que aceptan el error mucho más que nosotros y apuestan porque oye efectivamente me saldrá bien o me saldrá empiezo desde cero y lo vuelvo a hacer o sea esa lógica en la que va en casa más o menos es oye vamos a conseguir esto vamos a poner 10 de recursos que consigo 2 más tengo 12 vale pues ahora vamos a invertir vamos siempre como a menos los chinos dicen oye tengo 10 consigo 12 venga 12 apuesto los 12 consigo 24 consigo 50 pierdo todo empiezo de nuevo o sea es una lógica más radical pero en el proceso de intermedimiento tenemos que permitir eso no en toda la organización pero sí en el proceso de intermedimiento tenemos que permitir que puede que lo que estemos avanzando nos lleve hacia posturas en las que no teníamos esto es lo que han venido y es una empresa que todavía está principalmente en China aunque también parte de su tecnología se utiliza en sitios como el aeropuerto de Madrid esto es lo que han concebido una nueva concepción y están a por todas ahora el segundo reto que tienen es que el 4% yo cuando me lo dijeron no me lo decían estos están más flipados que nosotros decían queremos reducir la polución del aire porque en China ya sabéis que es un problema la polución del aire mundial creo que en un 4% ahora cuando te lo dicen desde un rascacielos de 54 pisos desde el helipuerto de un rascacielos de 54 pisos que han construido en 20 días dices pues sugame lo creo vale o sea que pero creo que en eso en eso sí que desde casa tenemos que permitirnos conectar con eso y eso sí que creo que es una de las cosas que en la esencia y diría así o sea creo que en la esencia de nuestra cultura desde aquí si es una de las fortalezas que hay esa capacidad de envisionar un futuro radicalmente distinto y de apostar por él pero sí que creo que en eso nos acomodamos más o no estamos tan en el día a día en esos escenarios disruptivos radicales en los que van si no estamos en eso desgraciadamente el problema que tenemos es que hay otros que existan y aunque tengan menos recursos hoy en día o tengan menos capacidades si van mucho más rápido y más flexibles el día de mañana nos podemos encontrar pues como decías tú que oye por muy bonito y muy exitoso que es nuestro escenario actual de repente deja deja de serlo entonces ahí sí que creo que también nos tenemos que permitir en esto empezar con folio en blanco y en visionar futuros futuros distintos juntas ¿no?